Escúchame, Señor, y respóndeme. Salva a tu siervo, que confía en ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, saludos y bendiciones en el Señor. Hoy estamos celebrando la misa que corresponde a este sábado, sábado de esta semana, número 21 de este tiempo ordinario. Ya he puesto en manos del Señor, como siempre, todas tus intenciones, intenciones que tú me envías a diario, y que el Señor te fortalezca, te bendiga y te dé ese ánimo para seguir adelante en el camino de la vida. Estoy orando por ti, por tus intenciones, como he dicho, las 33 misas continuas. Y hoy estamos celebrando muy especialmente la misa a intención por el Padre de la esposa de Luis Segura, para que el Señor Todopoderoso lo tenga en su santo reino, en su gloria, hoy, en este día y siempre. Y también por cada uno de ustedes. Tú me pusiste y me enviaste las intenciones. Estoy orando por ti, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te bendiga y te dé ese ánimo. Así que fuera depresión, fuera tristeza, que el Señor Todopoderoso te acompañe y te bendiga siempre. Pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, Tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este sábado de la semana número 21 de este tiempo ordinario. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 32, en el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, que está tomado el evangelista San Mateo, en su capítulo 25, versos del 14 al 30. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos, y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, pues que has sido fiel en las cosas de poco valor, pues te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera con intereses? Quítenle el millón y décenlo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso porque tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, hoy es el último día de esta semana número 21 de este tiempo ordinario. Y en la primera lectura que estamos leyendo de la carta a los corintios, Pablo está precisamente hablando a las personas de Corinto que muchas veces tenían como ese tufillo, tufillo ese airecillo de superioridad, de cosas, y que pretendían que eran los mejores, que pretendían que eran siempre los mejores, y que pretendían también que ellos tenían la plenitud de la revelación de Dios. Y Pablo le está diciendo algo muy importante. Dice, miren, entre ustedes, aunque ustedes se crean lo que se crean, ahí no hay ni sabios ni entendidos para todo el mundo, sino que hay gente que no vale a los ojos del mundo y a sí mismo. Y es para que el que se quiera gloriar se gloríe en el Señor, no en sí. Sí, porque hay gente que se echan el incienso para ellos mismos, gente que son como la asada. Una asada es un instrumento de trabajo que se trabaja alando para donde uno. Hay gente que nada más son como la asada, todo yo, todo yo, para donde mí, para donde mí. Y creen que son el centro del mundo. Eso es todo. La asada es todo para acá y nada para los otros. Entonces hay gente que son así, que quieren llevarse toda la gloria y aparece, hacen algo y no que es por ellos y no dan gloria a Dios. Y por eso San Pablo le estaba diciendo a este grupo de aprovechado que el Señor le dio todo. Y entonces se cree en ellos la gran cosa. Ah, como hay mucha gente. Yo tengo este don de sanación. Yo tengo el don del canto. Yo tengo el don de esto. Yo tengo el don de todas las cosas. Y entonces cuando vienen a dar testimonio, en vez de dar testimonio de Dios, lo que están haciendo es alabándose esos condenados ellos mismos. Lamentablemente hay mucha gente que lo que da testimonio no es de las maravillas que Dios hace en ellos, sino de lo que ellos están haciendo. Y así no. Entonces San Pablo le está diciendo precisamente el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Porque delante de lo del mundo, por eso es que no servimos para nada. Pero delante de Dios sí. Y usted tiene y yo tengo que darle la gloria a Dios. Porque Dios es un Dios que le da a cada quien lo suyo. Y eso nos lo dice también este evangelio de un señor, de un rey, una alegoría, donde el rey es como Dios y le da a cada quien de acuerdo a su capacidad. Dios no te da las cosas para que tú te agobies. Dios no permita que tú seas tentado ni yo sea tentado por encima de nuestras fuerzas. Y Dios nos da a nosotros los dones, los talentos, los valores, para que uno lo pueda poner a producir de acuerdo a su capacidad. Por eso dice que en el cielo todos estaremos llenos de Dios. Claro está, hay personas que son una lata, un bidón, como decimos, un envase grandísimo, ese se va a llenar. Si usted es pequeño, Dios lo va a llenar y por eso todos seremos felices. Pero hay que procurar tener un corazón grande, porque no importa la sed que uno tenga de Dios, Dios llena tu corazón. Y por eso Él te pone esos dones en tus manos para que los pongas a producir. Así que nadie puede decir, ay, si yo tuviera el don, el regalo que Dios le dio a aquel para yo hacer maravilla. No, Dios le dio a usted y usted tiene que ponerlo a producir eso que el Señor le ha dado, porque si no, nos va a pedir cuenta. Hay muchos haraganes que lo que nada viven es pensando en los valores que tienen los otros y no entonces cultivan el de ellos. Y por eso uno está llamado siempre a eso, a poner a producir los dones. Trabajando en su iglesia, usted canta, aunque sea en el baño, métase al coro. Usted lee, métase al equipo de liturgia, usted sabe enseñar de catequesis. O sea, que cada quien tiene que trabajar en la viña del Señor con los dones que el Señor le da. Y si no tiene, digamos, ningún don, pues que dígale, Señor, dame el don del escobar, que sea para limpiar y para bajar, que San Martín de Porra se hizo santo con eso también. O sea, que todo es instrumento de santidad y salvación. Así que no enterremos el don, no seamos haraganes y pongamos a producir los dones que el Señor nos ha dado. Bendiciones y ánimo. Y sí podemos en el Señor, sin gloriarnos de nosotros, sino la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo. Podemos en el Señor. Bendiciones. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que seamos los primeros que demos testimonio de vida, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por la gente que tiene tantos dones y los entierra, para que Dios Todopoderoso también les cambie el corazón y lo pongan a producir para que no se lo quiten, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Para que pongamos al servicio de los demás los dones que el Señor nos da, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones que ustedes envían a diario para que Dios Todopoderoso nos conceda los deseos de nuestros corazones. Si es que está en su plan y nos conviene, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios en el universo por este pan y este vino. Fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón con trito y mi espíritu humilde. Que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con usted, Señor, bendito sea la causa de tu espíritu. Amén. Para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria. Diciendo, Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. os ame en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor os ame en el cielo, ahora el Señor se va a ser presente Él nos va a dar esa fortaleza para vencer esa dificultad esa tentación, ese problema, esa loquera que tenemos, el Señor está aquí, santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Tomás Morel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección te pedimos especialmente por todos nuestros familiares y amigos difuntos por las 33 misas gregorianas que estamos celebrando que no son más que misas continuas ahí para que el Señor nos dé la fortaleza les dé el descanso eterno a los enfermos a los muertos a los enfermos les dé la liberación y a todas las personas que tienen vicios también que por estas misas continuas que estamos celebrando gregorianas el Señor también libere a tantas personas que tienen problemas con la lengua problemas y enfermedades de depresión de tristeza extrema de esquizofrenia de tantas loqueras bipolaridades de tantas mañas con los vicios con los juegos con la bebida con los pecados de la lengua Señor con el engaño con las dobles caras Señor tantas mentiras y sobre todo también Señor tantas deficiencias para que tu Señor nos bendiga y nos dé el coraje y el ánimo para salir de todos esos pecados y ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos alegramos en decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo Jesús nos damos la paz esa paz que sana que salva que transforma la paz del Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz he aquí a Jesucristo el Señor el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén oración de comunión espiritual oh mi Jesús Señor y Redentor creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente pido Señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu salvación de mi alma y bienestar de mi familia por Jesucristo nuestro Señor amén cuerpo y sangre de Cristo amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos completa señores nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad por Jesucristo nuestro Señor amén bendiciones y ánimo y vamos a poner a producir el talento el don la gracia el favor que el Señor nos da no seamos araganes cada quien de acuerdo a su capacidad puede dar y puede ayudar y puede cambiar y ser mejor para su servicio en la iglesia para transformación también nuestra y ayuda también a los demás yo siempre digo y es una frase bíblica de acá el que tiene mucho que de mucho el que tiene poco que de poco pero siempre hay que dar lo que al Señor le molesta son los araganes que entierran el valor que el Señor le ha dado el don la gracia que el Señor le ha dado y se quedan ahí tranquilos pudiendo ayudar a quien lo necesita ese es el pecado grave y eso es lo que realmente nos lleva a nosotros a la condenación el no querer trabajar y luchar por lo que el Señor nos da siempre estamos pidiéndole al Señor caramba siempre ay Señor dame esto Señor dame esto dame la salud dame esto dame lo otro pero también usted el Señor le ha dado tanto nos quejamos porque le hace falta una habitación a la casa que está pequeña pero no le damos gracias a Dios por la casa entera que tenemos lamentablemente siempre vemos lo que nos hace falta y no lo que tenemos y por eso somos muy malos agradecidos siempre y hay que agradecer al Señor de corazón porque cuantas personas amanecieron muertas y uno está vivo gracias Señor cuantas personas también digamos tienen tienen enfermedades terminales y uno por lo menos está viviendo gracias Señor cuantas personas no tienen nada que comer y uno por lo menos tiene gracias Señor entonces nada más estamos queja y queja y queja y queja también vamos a dar vamos a nosotros a tener ese empuje en el Señor y ánimo que usted también hasta enfermo terminal usted también puede ser evangelizador y redentor orando por lo que lo necesita y ahí también está usted dando no solamente ay Señor dame y dame parecen un queche de todos estos queches jugando ponme la bola aquí y aquí pidiendo y pidiendo y pidiendo no también hay que esforzarnos para ayudar a quien lo necesita así que necesitamos tu ayuda necesitamos que sigas colaborando para los pobres para los pobres presos huérfanos las obras de misericordia mi teléfono 1-829-222-6-895 hay gente que se está cansando gente que es indiferente no vamos a seguir donando las cajas de ropa y de comida sillas de rueda andadores pamper medicina y para seguir ayudando aquí lo necesita también estamos con la medicina comprándole la medicina a los pobres todos los jueves dándole de comer también y tenemos pues más de 80 familias que le damos esa comida enterrando a los muertos comprando cajas de muertos y también haciendo casas ya van 17 casas y van más de más de 92 casas que le hemos arreglado el techo completamente o sea vamos a seguir en el amor de Dios cambiando y siendo mejor porque también hay que cambiar entonces hay que echar para adelante dejar de ser tan averiguado tan celoso tan celosa buscando entonces hay que dejar de ser mentiroso hay que dejar de ser también tan pelionero que ese es el pecado grave de nosotros los cristianos que nada más estamos muchas veces rezando a Dios y con esta boquita acabando con todo el mundo hay que dejar el orgullo ese orgullo busque perdone y ame y después entonces recibe y salte y patale cambie 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 de corazón aunque sea poco a poco que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén en la alegría del Señor pueden ir en paz demos gracias a Dios bendiciones y recuerden el que tiene mucho que de mucho el que tiene poco que de poco pero hay que dar siempre y usted a poner a producir el don que el Señor le dio no sea tan aragán aragánazo no sea tan aragánazo no sea tan aragánazo no sea tan aragánazo